Bueno, estamos dentro del santuario y ya sé. Ahí tenemos uno de los edificios principales. Y aquí tenemos este que es de lo más curioso, una cabeza de dragón. Y luego por aquí pues podemos ver elementos típicos de un templo santuista, ¿no? Los paralillos a lado y lado, por ejemplo. Las especies de obeliscos con inscripciones. Animales protegiendo la entrada del templo. Por allí podemos ver una torre de piedra. Y aquí tenemos, por ejemplo, las tablillas sema, son tablillas de madera. Donde escriben sus deseos, sus bendiciones, etc.